San Adrián es una zona de paso que es lo que ha sido históricamente como se ve la única forma de atravesar de manera natural digamos y con menos esfuerzo esta cordillera de Ice Corrie es esta cavidad que hay en medio de la ladera y sobre todo en tiempos en los que las vías de comunicación discurrían por los corrales montañosos y no por el fondo de los valles pues este tipo de elementos del paisaje eran recurrentes para su uso en las vías de comunicación Los primeros testimonios sobre el uso de este túnel, de esta cavidad nos remontan a la edad del bronce aproximadamente unos 3.500 años antes del presente y bueno, lo que nos desvelan son restos de un probable hábitat en la cavidad y desde luego ahí tenemos restos de lo que podían ser enterramientos de la época No es extraño que ya desde esas fechas se utilizara esta cavidad puesto que a pesar de la altitud a la que nos encontramos que estamos aproximadamente a mil metros ya para aquellas, en aquel periodo ya el clima es bastante similar al actual ya se han superado esas fases de glaciaciones entonces el clima sería bastante similar al actual y como podemos comprobar hoy en día se puede transitar por aquí con normalidad, incluso vivir Desde ese momento, desde la edad del bronce no volvemos a tener testimonios hasta época medieval De esa época, los restos que hemos localizado han sido restos de una estructura rústica tipo cabaña y restos de una estructura que podía corresponderse con una fragua En ese siglo XI estaríamos hablando de unas fechas en las que San Adrián estaría situado en la frontera entre el condado de Álava y el reino de Pamplona y en fechas posteriores ya plenamente integrado en lo que es el reino de Pamplona Eso no quiere decir que desde la edad bronce hasta la edad media no se utilice el lugar, al contrario En nuestra opinión, este lugar, sobre todo en fechas como la época romana tuvo que ser muy transitado puesto que era una vía de comunicación natural y en época romana, desde luego, las comunicaciones se desarrollan muchísimo En la edad media, tiempos en los que se consolida el reino de Castilla en los que, por ejemplo, este territorio, el territorio dipuzcuano, pasa a formar parte de Castilla A partir de ese momento es cuando la vía que discurría por San Adrián adquiere mayor importancia Entonces, datos que nos demuestran, que son muestra de la importancia que adquiere la ruta son las fundaciones de Segura y de Salvatierra, de Agurain, en el año 1256 La importancia que adquirió esta vía para Castilla se debe a que era la vía de comunicación terrestre natural la conexión natural entre Castilla y Europa Esa importancia debió de obligar a la construcción, seguramente, de algún tipo de estructuras defensivas para controlar bien ese punto estratégico que era San Adrián De hecho, desde la entrada del túnel de San Adrián se puede ver perfectamente un horizonte que queda delimitado entre San Donato, digamos, y toda la sierra de Aralar hasta Chindoki Todo ese territorio correspondía al reino de Navarro De hecho, los castillos más, digamos, al norte eran Ausagastelu y Gentilbarazza que ya en el siglo XIV son conquistados para Castilla A partir del siglo XVI, con la anexión del Reino Navarra por parte de Castilla esos peligros que pudieran darse esa amenaza que podría existir en determinados momentos sobre esta vía de comunicación desaparecen Entonces, es en ese momento cuando se desarrolla más este camino, esta vía de comunicación y cuando se realizan grandes obras de infraestructura para dar servicio a los nuevos tiempos, podríamos decir, ¿no? Entonces, se desarrollan, se construyen estos grandes muros para sostener, para poder apoyar la nueva calzada y a la vez tenemos constancia de que se construyen edificios para dar servicio a esa situación Por un lado, tenemos constancia de la existencia de una venta, de una posada, de instalaciones para las autoridades que residían en el lugar Asimismo, tenemos constancia de la existencia de una ermita, de presumible origen medieval, que estaba enfrente de la actual La calzada tenía que esquivar esa ermita que existía, entonces discurría por debajo de la ermita actual Asimismo, existía una fortificación que quedaba reducida a la plataforma superior del túnel de San Adrián y como elemento más destacado de esa fortaleza estaba el lugar que llamaban del homenaje a modo de balcón sobre la entrada al túnel desde Zerama Teniendo en cuenta que los momentos de máxima utilización de esta vía de comunicación fueron de 16 y 17 No es extraño que la primera imagen que existe sobre Guipúzcoa sea una imagen de San Adrián realizada en el siglo XVI La última fase de ocupación del túnel de San Adrián queda constatada gracias a una serie de testimonios arqueológicos que se han localizado, así como a diversas fotografías de finales del siglo XIX En esas fechas nos consta que existía tanto una posada como un puesto de Miqueletes Un puesto de Miqueletes que acusó de una grave inestabilidad y fue necesario realizar una serie de obras de reconstrucción del edificio Sabemos que en 1893 se realizaron el grueso de esas obras y fue el momento en el que la antigua ermita de origen medieval fue trasladada a su nueva ubicación a la ubicación actual Después de esa reubicación de esos arreglos, de esas fuertes obras realizadas en el túnel En 1911 sabemos que hubo un incendio del puesto de Miqueletes y ya definitivamente se arruinó Todas las construcciones que había ya se arruinaron salvo la ermita Conforme pasaron los años y hasta la década de los 50 pues todavía se mantenían las ruinas hasta que eso en la década de los 50 se termina por derribar los últimos elementos de muro que se mantenían en pie y crear la plataforma que ha conocido todo el mundo hasta la actualidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!